¡Eso! Espera estar de gloria o más de agua ¡¡Eso! Fores ABI Paraguay Esteban soldados Ya éramos donde un min Tájeade queda también Se les da elevan這邊 Los únicos de Videro Susan Perdón! Mi comandó aquí ky moo Smaba un poco Y va y ya el barakah Sale 11 Que año y jikere cual viel Le начал El caballero de Ruizán ille al pedazón Enresa enson A mi cuatía veinte de enero, que en el yo gasto y me boracote Eso Y pues el cañón, dos ove y me trae en la Mabuca y haba este avión A ni un peber en tu cua y moralla no iba a escuèquen la división Ya en el Tico, o robo y tu re cañón, rambocarán, batine, hué A un jo a Jari, ya esa peñora, el quine bullo, a bolide, hué ¡Eso!